Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 o un vlog o bueno, sí, como sabéis estoy en Nueva York Esto sí que mola, ¿no? Que Activision te invite a un evento y empiecen a sacar información mientras tanto y te tengas que poner aquí en el hotel a toda hostia a preparar los vídeos Pero bueno, para eso me he traído el portátil y para eso os lo voy a decir, sí, que estoy en Nueva York, como yo os dije en el vlog, no, nada, me voy a enseñar nada Lo vais a ver todo muchísimo mejor en el vlog de Nueva York, que para eso lo estoy grabando y poquito más Vamos a ver qué se cuenta esta gente de Treyarch, que no es poquito, que no es poco lo que se cuentan, la verdad Bien chicos, toda esta información viene de los viernes de Call of Duty Black Ops 3 Como os comenté en la introducción del vídeo de ayer, resulta que cada viernes hasta la salida final del juego Treyarch nos va a ir dando bastante información Y hoy pues, hoy es el primer viernes, ¿no? Se han montado ahí su streaming con el amigo Wonderheart, con otra gente hablando Y joder, se suponía que iban a hablar del noveno especialista, del nuevo mapa, no digo que no lo hayan hecho, lo han hecho, pero es que además han empezado a hablar de una cantidad de cosas Y tengo aquí un resumen que es para flipar, ¿eh? Se les ha ido de las manos ¿Estáis preparados, chicos? Pues vamos, al lío Yo no sé vosotros, chicos, pero después de la beta de Call of Duty Black Ops 3, esos cuatro mapas que teníamos, Combine, Stronghold, verás tú para acordarme de todos Evac y Hanti, yo tengo muchas ganas de ver nuevos mapas de Call of Duty Black Ops 3 Y además sabiendo cómo los hace Treyarch, pues, más ganas aún Y han presentado un nuevo mapa que recibe el nombre de Red Hood Según dicen, es un mapa muy balanceado, con posiciones para los snipers, enfrentamientos a distancia cercana y, por supuesto, bajo el agua Ya está, ahí han dejado la cosa y por las imágenes que han mostrado del mapa, tiene bastante buena pinta Y, por supuesto, que también han hablado del noveno especialista Pues si no lo recordáis, en la beta teníamos hasta el octavo, que no sé si era el Reaper, ¿puede ser? Bueno, chicos, recibe el nombre de Firebreak, el noveno especialista Su arma es el Purificador, me encanta ese jodido nombre, el Purificador Es un lanzallamas, lo sacas y tú, vas quemando ahí todo el mundo Imagínate que te metes en una bandera y, joder, eso quema bastante rápido Y su habilidad, chicos, es la ola de calor En un área, aturdiéremos a los enemigos, porque estén en ese área, ¿no? Hasta aquí se suponía que iban a hablar del streaming Pero, como os digo, se ha ido la cabeza al amigo Onerhari Ya he empezado a soltar cosas que os comento ahora mismo En primer lugar, respecto a la personalización Están muy ilusionados con este tema Va a ser, básicamente, cuando selecciones tu soldado especialista Ahí lo podrás personalizar Al igual que la imagen que os puse el otro día Que se veía allí para personalizar el casco, el cuerpo Y los gestos y burlas Que ahora hablaremos de eso Dicen que la personalización de nuestro personaje Será mejor conforme vayamos subiendo de nivel Y que irás, bueno, desbloqueando nuevas cositas para vestir Y además, con esta subida de nivel Desbloquearás historias para los especialistas Ahí me queda ahí un poquillo ¿Cómo que historias, ya? A lo mejor te salta ahí un vídeo, no sé Y te cuentan la historia De un tío que terminó con un lanzallamas Que llamó Purificador Yo qué sé, chicos Han hablado Es que para esto podría dedicar un vídeo De verdad Han hablado sobre el modo cine Han dicho que vuelven Con los videos de Black Ops 3 Vamos ya, chavales Y que será más grande Y mejor que en Black Ops 2 Ole tus cojones También han dicho Que cuando alcanzas el nivel máximo Del prestigio No lo has hecho todo Sino que hay algo más Hasta ahora en Call of Duty Siempre que alcanzamos el nivel máximo De un prestigio Podíamos pasar al siguiente En Black Ops 3 parece que no va a ser así Parece que cuando alcancemos Ese nivel 55 Va a haber algo más También, chicos Han dedicado un tiempo A hablar sobre dos mapas Muy característicos Uno es Nooktown Que ya lo presentaron Dicen que es jodidamente increíble Pero enseñarnos ya el trailer Cabrones Y también Atención a esto Ha salido el tema De repente De Raid De Black Ops 2 Y podría estar de vuelta De alguna forma Y han dicho Que tienen grandes noticias En camino Joder Si yo hablo de Raid Y me dices Que hay grandes noticias En camino Es que me imagino Una remasterización De los mejores mapas De Black Ops 2 O de Black Ops 1 No lo sé, chicos Pero eso es muy interesante Y Raid Os podría decir Que va a estar De alguna forma En Black Ops 3 También han dicho Esto es algo Muy puntual Muy cortito Pero que es muy interesante Que han desarrollado Un nuevo sistema De respawns Y que desde la beta Están trabajando Mucho En los respawns En meterlos bien En que todo funcione Correctamente En base a eso Me alegro De que después de la beta Le estén dando bastante cañita A esto Porque no me gustaría Que los respawns Estuvieran exactamente Como los encontramos En la beta Y por último, chicos Han hablado De una de las partes De la personalización Que son los gestos Y burlas Dicen que están Muy ilusionados Con este apartado De la personalización Y nos han dado Algún ejemplo Como cuando terminemos La partida Que salen ahí Los tres mejores jugadores Del equipo Que ha ganado Pues a lo mejor Tenemos un gesto seleccionado Y se pone ahí El personaje a bailar O algo así No lo sé Pero bueno Hay visto la cantidad De información El noveno especialista El nuevo mapa Red Hood Bueno, el noveno especialista Que se llama Firebreak La personalización El modo cine Los mapas Algo sobre los prestigios El sistema de respawn Los gestos Y burlas Es que Se les va de las manos Yo tenía miedo Digo, a lo mejor Con la beta Ya nos han enseñado Un montón Pero no Hostia, aquí sí queda Bueno, chicos Hasta aquí este vídeo Espero que lo aprecéis Que lo hayáis pasado bien Que os haya gustado Y que lo estoy haciendo Desde Nueva York Y voy a llegar tarde A lo que tengo que ir Pero bueno Es importante que os traiga el vídeo Como os digo Espero que os haya encantado Y nos vemos En el siguiente Adiós, chicos Adiós Adiós